Bueno chicos, lo prometido es duda. Siga aquí Raithy esperando, me va a hacer un corte de manga de la espera que lleva. Seguimos con Estudiópolis. Vale. Aquí recuerdo medio medio donde estaban los niveles. Los ponos. Vale. A ver... Por ahora me estoy viendo diferencias, pero por lo pronto no estoy jugando con Raithy, coño. Es otra cosa, ¿verdad? ¡Au! ¡Uh! ¡No! ¡The Stryker! Bien. Seguimos. Bien, bien. Ok. Quizá luego me juegue la aventura de los tres principales de Sonic, Stryker y me la vuelva a jugar entera, ¿vale? ¡Vamos! Que lo voy a hacer, que esto. Que lo voy a hacer. Que bien se joda, por favor, ¿no? Me encanta. Ahí lo veis. ¡Olé! ¿Será este el bonus? Llegaré. ¡No! El bonus está arriba, está arriba, está arriba. ¡Estaba arriba! ¡Ya tenía yo un déjà vu! A ver. Vamos a ver si llegamos. ¡Olé! ¡Cuarta! Vamos a con la cuarta. ¡Vamos a ver! Ok. ¡Uy! Por poquita. Vale. Este sí que tenía muchísimo obstáculo. No me acordaba yo. Vale. Impulso. Esa es más difícil de coger los niños de abajo. Vamos a coger los triples. Vale, cogemos los triples. Vale, está la bomba en medio. Más anillos. Que este bonus se caracteriza porque no había mucho lío y hay un montón de bombas. Vale. No te hagan derrope que te cae. Que te cae y la lía. Igual muy docico. Igual muy docico. Vale. Seguimos. Vale. Ok. ¡No! ¡Me cago en tu padre! 20 millones de veces. Ahora. ¡Bien! ¡Olé! Ya tenemos el turbo. Casi, casi lo tenemos. No me paro a mirar, pero yo sé que casi lo tengo ya el turbo. Vale. Vamos a ver. Luego volveré a hacer atajo. Bajamos más anillos. Hacemos la culpa. Menos mal, me encantan esas columnas que no tienen colisiones. Seguimos. No pasa nada. Pero sí pasa. Sí pasa que me cago en todo. Seguimos. Bien. ¡Au! No me acordaba ya la bomba. Vamos. ¡Uf! Vale. Seguimos. Atajando. Atajando todo lo que se pueda. Bien, bien, bien. La veo más cerca. La veo más cerca. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Aquí, aquí. ¿Dónde está? ¡No! ¡Cojanos! ¡Ah! ¡No me había acordado! ¡Uh! ¡Ay! Que hay que saltar más tarde. ¡Ah! No pasa nada. En el primer directo de este juego, el año pasado, jugué peor. No pasa nada. ¡A la mierda! ¡El suicidio! Más que se me lo olvide. Lo que pasa es que yo sé que hay gente más famosa que juega esto y es una manca de mierda. Pero bueno. Para opiniones los gustos. O bueno, para gustos los colores. Vale. Es que me da por mezclar los planes. Ah, vale. Fíjate. ¡Ah! ¡Que no es para arriba! ¡Es de izquierda a derecha! ¡Coño! ¡Ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! Acabo de cubrir el estudio poli. ¡Cómo va la habilidad! ¡Que me ocurro! ¡Oh! Estrellitas. ¿Me deja salir? Eso. Me dejaba salir. Estaba ahí deteniéndome en contra de mi voluntad. ¡Ah! ¡Ahí te salió! Era muy difícil que retrasara más de la cuenta de modo en Corder Mania. ¡Bien! ¡Vamos por el policita! ¡A más! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar un beso un poco a la puntita! ¡Me lo vas a actuar a mí también! ¡Agraciado! ¡Venga! 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 ¡Llora! ¡Ven aquí también! ¡Ven aquí! No más que hay unos poquanillos aquí. ¡Si no! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Amos el helicópterito! ¡Guapo! Dame todo lo que tienes. Vale. El primer cohete va a ser un malo. Y el segundo es el azul. ¿Vale? ¡Bien! Y ahí, joder La tiene que tirar tu punto de salto en la cuesta En el En la cumbre, la madre que lo perdió Bien, tenemos una anáquilla, seguimos Nos queda un tonto el culo, vamos Vale, el segundo es el azul El segundo es el azul Vale Y ahora el azul Ya, lo tenemos Ese, el tercero ya no me lo pongo como antes Bien Último golpe Vale, tú no Que me caes mal Tú también me caes mal Pero así que tengo que dar Te tengo que dar Bien, bien, bien Ah, que bonito es el mundo ¿A que sí? Vale A lo pronto se me ha quedado ya a la derecha Porque se supone que el juego es panorámico Pero bueno El modo este que hay oculto para ponerlo en En modo recreativa Está estudo Bueno, modo recreativa no Por si tienes un monitor De resolución 4-3 No te jodas Un rato Aparte que es la resolución Con la La original de este tipo de juegos Me parece a mí que voy a Por hoy Voy a grabar hasta Flying Battery Es que no me quiero pulir el juego El año pasado por el ansia de hacer un directo Y pasarlo entero Me hice el juego al 100% Con todas las medallas Con todas las medallas Con las tres partidas De los tres jugadores En dos días Y yo sé Me conozco Soy mi ansia Y me lo voy a pulir De tal manera que Luego Me voy a quedar con el cuerpo Que se me quedó Ah no Que quería que hiciera una bola Para tú subirte Que me hiciera la vuelta Mala costumbre De las bolas magnéticas De los bonus Del Sonic & Knuckles Y de Lo que es el Sonic 2 El último ¡Uh! ¡Vamos! ¡Seguimos! Ese bonus No me acordaba yo que estaba No tengo recuerdos De este lugar Ahí Bien Anillos para mí Las esferitas Vamos a ver Bueno Más anillos Cogemos A ver si podemos coger Anillos de ahí abajo Bien Lo hemos cogido Bien Bien Seguimos poniendo Ah Bueno En la siguiente vuelta loco Vale Más anillos para mí Seguimos cogiendo más estos Más anillos Ya que estamos No ¿Por qué se ralentiza? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esta ralentización? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como está ralentizando el juego ¿Sabes qué pasa? Parece que ya se ha quitado ¿No? No se ha quitado Dejadme que cancele La grabación un momento Vale Algo tiene que estar cargando En el disco duro Que me está jodiendo Los frames Bueno No pasa nada Ya que estamos Vamos a terminar La partida Creo que es alguna actualización De algún juego Vale A ver A mí me gusta el rápido Pero no ha tópico A ver coño Vale Anillos para mí Tenemos esferas ¿Qué le pasa a esto? En serio Le voy a pegar una pata a Steam Porque esta recativa Lo único que tengo es Steam Que gasta internet Maldita sea No hombre Maldiva Steam Y me pasan estas cosas Vale Corremos Corremos Sí Ya se ha quitado Algo estaba Algo estaba cargando Porno Porno no era Vale Ah No podí Uy Casi lo que hace que arme Venga 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 Cuatro 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 Que genial de la vida We have Four emeralds Oh my god I can't believe it I can't believe it So high So big Ah Especialmente Llego cargando Porque Va trompicando un poquito La grabación Ah Ya voy a terminar De cambiar el playeo Y averiguamos Que lo que está pasando Vale Vale Au Bueno no pasa Seguimos Vale Aventamos Vamos Vamos Alcanzo Ahí Bien Ah ¿Podemos subir? No No podemos subir De acuerdo Ah No me he dado cuenta El micrófono Estaba mirando Otro sitio Seguimos Wow 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 No me acordaba Oh my god This is so unbelievable 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 Mierda Unbelievable Yo me ponla A ver si encontramos Creo que había otro bonus Por aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el bonus? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estará el bonus? No me acuerdo ¿Dónde estaba? Y a otra No Ya polla Hablando de vinagre Bueno HTV Pollito Chicken News Vale Me tengo que poner Creo que era Vale Salen las nulas El único momento Para pegarle Era cuando salió el sol Uy Vale Ya si Me pongo debajo Que se calienta la cosa Uno Dos Tres Cuatro Te quedan otros cuatro Desgraciado Viento Me tengo que agarrar las barras No me agarrar las barras Porque me voy a subir Y me dan las pinchas Vale Seguimos Más bien Joder Que pesado Cancino el pollo Eres pollo en sino Pollo en sino Vale Eh Nubes Joder Cancinerío Del cancinerío Me fío Ah vale Que le podía pegar Yo era media que esperar Ok Que no recordas Que la anterior versión Del Sonic Mania No Que se tendría que bajar Curaría que se tendría que bajar Pero bueno Bien Tenemos Siguiente Nivel Aquí la transición De nivel Si me la conozco Ok Vale Flying Battery Lo vamos a continuar En el siguiente Gameplay Nos vemos ahora Tchau 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 ¡Gracias!